Buenas tardes a todos. Estamos en la segunda mesa de esta tarde que finaliza el Congreso de la Sociedad Valenciana de Cardiología. Estamos en horario estelar. Tenemos auténticamente a los ponentes titulares, la selección titular del Congreso de la Sociedad Valenciana de Cardiología aquí con nosotros. Tenemos un gran contrincante esta tarde que se llama la selección española. Si alguno de vosotros, que no creo, tenga la tentación de ver el partido a las seis que empieza, os recomiendo que pueda dividir la pantalla y ver en vídeo la selección, ponga el sonido absolutamente en silencio y no se pierda la ponencia de estos tres maravillosos ponentes. Estos tres maravillosos ponentes que van a hablar probablemente del tema estelar que nos ha cambiado la vida a internistas, cardiólogos, nefrólogos, endocrinos. Estamos probablemente ante el grupo farmacológico que más cambios terapéuticos ofrece en nuestro enfermo cardiovascular en los últimos años. Absolutamente sin duda. Y concretamente hoy tenemos tres charlas que nos hablarán de ISGLT2. La primera de ellas, ¿por qué es importante la protección renal en el presidente cardiovascular? Esta charla la hará el doctor José Luis Gorris, nefrólogo, jefe de servicio del Hospital Clínico Universitario de Valencia, ¿por qué es importante la protección renal en el paciente cardiovascular? Segundo, nos hablará la doctora Miriam Sandin del Hospital General Universitario de Alicante. Y ISGLT2 pregunta, ¿beneficio para todos los pacientes? ¿Qué nos depara el futuro próximo? Y por último, nos hablará la doctora Martina Miguet del Hospital General de Castellón, la titular de Castellón, que nos hablará de los nuevos mecanismos de acción. Probablemente con estos fármacos nos encontramos, sabemos que funcionan, nadie discute su beneficio, pero sabemos mucho menos sobre los mecanismos de acción. Realmente esto es una de las grandes preguntas. Probablemente la doctora Martina nos desvelará nuevos hallazgos que nos clarifiquen por dónde va el tema. Sin más, pasamos a profesor Gorris, por favor. Buenas tardes, gracias a la Sociedad Valenciana de Cardiología, a todos, por invitarme a esta ponencia estelar. Y, claro, Julio me planteó un reto. Me dijo, tienes que actuar como un cardiólogo. Realmente, déjate de tantas explicaciones y tal y danos resultados de outcomes, que es lo que nosotros queremos. Y eso es lo que voy a hacer. He hecho una presentación de cardiólogos que parece que la ha hecho un cardiólogo sin demasiada fisiología. Pero creo que va a servir para poder debatir. Y, en primer lugar, recordar que el riñón y corazón van juntos, inexorablemente unidos. 40% de los pacientes con insuficiencia cardíaca tienen enfermedad renal crónica. 20% de los pacientes con enfermedad renal crónica tienen insuficiencia cardíaca. Que el paciente renal es más fácil que se muera de cardiovascular, insuficiencia cardíaca, cardiopatía isquémica, que inicie diálisis. O sea, que tenemos que tratar esto. Y un aspecto que yo quiero insertar aquí a esta comunidad cardiológica es decir, señores, que la función renal disminuye progresivamente durante el curso de la insuficiencia cardíaca crónica, la cardiopatía isquémica crónica. Y tenemos que hacer algo. Tenemos que hacer protección renal. Y el siguiente mensaje que ha empezado el doctor Marco Montomoli es, señores cardiólogos, tendrán que medir la albumina a todos sus pacientes. Y voy a intentar convencerlos de por qué. En primer lugar, el deterioro renal se asocia siempre a agravamiento o aparición de más incidencia de insuficiencia cardíaca. Estos son estudios con importante número de pacientes. Y tanto en pacientes con FEBI reducida como FEBI preservada, la aparición de insuficiencia renal se asocia a mayor incidencia de episodios nuevos de insuficiencia cardíaca. Incluso en los pacientes que no tienen enfermedad renal crónica, obviamente la fracción reducida y preservada está mucho, muy por debajo de aquellos pacientes que presentan enfermedad renal crónica. FEBI reducida o preservada. Pero esto ocurre también en la segunda parte que ustedes la han olvidado mucho tiempo y aquí la estamos recordando. Con albuminuria, el paciente con insuficiencia cardíaca, las tasas de insuficiencia cardíaca en pacientes que tienen albuminuria, ya sea FEBI reducida o preservada, es mucho mayor que en aquellos pacientes que no tienen albuminuria. Es decir, tanto la enfermedad renal crónica como la albuminuria son los factores de riesgo para predecir los episodios de insuficiencia cardíaca. Entonces, señores, ustedes miden filtrado pero no miden albuminuria. Igualmente, por otra parte, la aparición de insuficiencia cardíaca aumenta el riesgo de disfunción renal. Y estos datos, los pacientes que presentan deterioro renal, declan de la función renal más de 5 mililitros al minuto, presentan más episodios de insuficiencia cardíaca. Y además, la insuficiencia cardíaca se asocia también a más episodios de aparición de enfermedad renal crónica con filtrado por debajo de 60. Es decir, tenemos los riñón y corazón absolutamente relacionados. Y lo que dicen sus guías, que lo acaba de decir el doctor Montomoli, señores, miden albuminuria porque debe realizarse en los pacientes de riesgo pérdico al menos una vez al año. Miren, nos conformamos con una vez al año. Pero si es que les va a servir de monitorización de los tratamientos que van a hacer porque la albuminuria es un mensaje del riñón para decir lo que está pasando como disfunción vascular en todo el organismo. Y esto ya ocurrió en el estudio renal de los Sartan, año 2001. Parece que no muchos se dieron cuenta que en esta publicación del doctor De Thieu observaron que la aparición de insuficiencia cardíaca, el hazard ratio de aparición de insuficiencia cardíaca, estaba en relación con la albuminuria. Aquellos pacientes que tenían más albuminuria tenían una mayor tasa de aparición de insuficiencia cardíaca durante el estudio y de la misma manera una tasa de respuesta. Es decir, que aquellos pacientes que con los Sartan experimentaban una respuesta a descenso de la albuminuria eran los que tenían menos aparición de insuficiencia cardíaca. Es decir, ya tenemos dos herramientas, filtrado aglomerular y albuminuria, para utilizar. Vamos a hablar de los ISTGLT2 que en metanálisis claramente han mostrado, especialmente con filtrado aglomerular más reducido, gran beneficio en todos los outcomes de insuficiencia cardíaca en estos pacientes con enfermedad renal crónica. Y ustedes los cardiólogos se han adelantado y empezaron con Emperor y DAPA Head Failure, Emperor Reduce y DAPA Head Failure, que demostraron un beneficio en sus respectivos endpoints, tanto en diabéticos como no diabéticos, y lo conocen perfectamente. Pero a lo mejor mi libro es contarles qué pasa en el riñón de estos pacientes que ustedes están viendo. Por lo tanto, en el Emperor, como el DAPA Head Failure, se mostró un beneficio renal. En el Emperor, claramente, la tasa de filtrado aglomerular o el slope de la creatinina se ve claramente beneficiado en aquellos pacientes que llevaban el SGT2 en paglifocina. Y a la misma vez, se estableció un renal endpoint en el que era un compuesto de inicio de diálisis o trasplante, disminución del filtro aglomerular más de 40, es decir, como son todos estos endpoints, y se mostró claramente un beneficio renal en los pacientes, que no tenían todas insuficiencia renal, pero un porcentaje importante, excepto de pacientes con filtrados relativamente reducidos, pero que teníamos este beneficio renal. En el DAPA Head Failure, lo que ocurrió es que dijo, señores, este endpoint funciona igual de bien, ya tenga 30 de filtrado, ya tenga 90, 100 o le baje la glicada, 0,1 o 0,4. Es decir, el DAPA Head Failure lo que mostró es que el SGT2 tiene beneficio renal en todo el filtrado. El endpoint que habían establecido no mostró una diferencia significativa, fundamentalmente por esto, señores, miren qué sencillo, es que hacemos un estudio que damos un SGT2 y la tasa de eventos de 1.2, 1.6. Estamos mejorando todo esto. No hubo diferencia significativa probablemente por esta N y porque no era un endpoint específico, pero cuando se analizó las tasas de slope como en Pero Reduce, sí que existió una diferencia significativa en estos slopes, en los grupos a favor del ISGLA2 de DAPA Gliflocina, y también fue de interés mostrar esto en una reciente publicación de su revista, en una revista de cardiología, en la que este beneficio se experimentaba tanto en pacientes que llevaban antagonista de receptor mineral corticoide como los que no llevaban. Es decir, que este mecanismo de liberación de sodio, agua, etcétera, es independiente y va por otro camino y que va a beneficiar a todos los pacientes. En cambio, cuando se analizó uno de los endpoints o de las variables más duras, que es duplicación de creatina sérica, reducción de filtrado del 57%, sí que mostró diferencias significativas en DAPA Gliflocina en el DAPA Head Failure. Bueno, pues todos esos datos nos han indicado que el tratamiento con ISGLA2 en los estudios DAPA Head Failure y en Pero Reduce muestran un beneficio renal, por lo tanto, sus pacientes deben utilizarlo. En muchas ocasiones nos preguntamos, bueno, ¿me baja el filtrado colominular cuando administro un ISGLA2? ¿Esto es peligroso? ¿No es peligroso? Bueno, eso es clásico y eso se conoce con todos los ISGLA2. Ya con el doctor Núñez publicamos en la revista Española de Cardiología estos mecanismos en los que el paciente, en este caso diabético, pues existe una hiperfiltración y hay un aumento sobre la presión sobre el rango normal que administramos o existe la angiotensina que aumenta la presión dentro del filtrado colominular que agrava esa presión dentro del glomerulo. Cuando administramos un bloqueador del sistema real en la angiotensina, dilatamos la arteriola referente y bajamos un poquito esta presión que estaba apretando el glomerulo y cuando damos un ISGLA2 restableciendo el feedback túbulo glomerular normalizamos esa presión dentro del glomerulo que si nos pasamos en exceso con demasiado diurético puede que baje más de la cuenta e induzca este grado de hipotensión por lo que hay que ajustar los diuréticos. Pero nada más, simplemente. Entonces, recientemente se ha publicado este estudio sobre un análisis del EMPARREG en el que se ha visto que en el grupo placebo un 13% experimentaban una caída de más del 10% de filtrado, un 39% del 0 al 10 y la mitad prácticamente no había cambios. En cambio en la empagliflozina este 13 se convertía en un 28 y el 39 era más o menos un 41 igual. Es decir, que en el grupo de empagliflozina había un poquito más que deterioraban la caída del filtrado glomerular, pero del 10%. Como ha dicho el doctor Montomoli previamente, si baja esa caída es más del 30% hay que investigar otras causas, ver exceso de dosis diuréticos, estenosis de la arteria renal. Pero eso solo ocurrió en un 1,4% del grupo de empagliflozina y un 0,9% del placebo. Es decir, prácticamente 0,4% de diferencia. Es decir, solo en un 1% de los pacientes se va a experimentar una caída de más del 30% que nos hará revisar los fármacos que lleva especialmente, que no lleva un antiinflamatorio en el esterideo, exceso de diuréticos o en algunos pacientes claramente descartar estenosis vascular renal si esto no mejora. Y estos outcomes de esta caída del filtrado de más de 10% no mostró diferencias significativas tanto en los endpoints cardiovasculares, hospitalización, ni en la nefropatía. Es decir, que el que un paciente presente una caída del filtrado del 10% al 30% de filtrado glomerular, ustedes le deben decir, enhorabuena, estamos haciendo un ejercicio de nefroprotección sobre su riñón. Y esto, con la aparición de las guías recientemente de que vamos a ser horizontales, vamos a poner todo de golpe, me da miedo ponerlo todo. Ya el doctor De la Esprilla y Núñez lo mostraron en esta reciente publicación en la que compararon si en Sacubitilo o Balsertán iniciaban en pagliflozina, en pagliflozina iniciaban Sacubitilo o Balsertán o los dos. Aquí se experimentan unos pequeños, mínimos cambios, en los que esos cambios son por los mecanismos hemodinámicos que yo les he dicho y en este caso, por ejemplo, cuando se produce la administración del Sacubitilo o Balsertán, mejora la perfusión renal porque dilata la arteriola aferente y no hay ningún peligro en utilizarlos simultáneamente por estos mecanismos que se acaba de comentar también el doctor Montomoli, en la que en los pacientes que en el grupo A se inicia en pagliflozina existe un restablecimiento del feedback tubulo glomerular, en los pacientes que se inicia Sacubitilo o Balsertán se dilata la arteriola aferente por efecto de los péptidos natriuréticos y lo que hace es que en un paciente con Sacubitilo o Balsertán se recupera una hipoperfusión dentro del glomérulo y en aquellos pacientes que se inician los dos a la vez, estos mecanismos se compensan y como muy bien dibujó el doctor de la Esprella y Núñez en este mecanismo, nos aclaran que debemos ser pacientes pero que tenemos esas herramientas y debemos utilizarlas. ¿Existe beneficio cardíaco cuando se utilizan fármacos y secretos sobre la progresión renal? Para los nefrólogos, claramente en este foro quizás solamente era por mencionarlo, en Parreg, Cridens, claramente tenemos un beneficio sobre la hospitalización, pero además este beneficio se asocia a una reducción en la dosis de diurético a lo largo del tiempo, reducción de dosis de diurético a lo largo del tiempo, pero que esto hace que se produzca un incremento del hematocrito por esta hemoconcentración y aparte efecto de eritopoyotina, pero que esto ocurre en pacientes que no llevan diuréticos, que llevan diuréticos, que llevan poca dosis de diurético o que llevan más dosis de diurético. Es decir, en todas las circunstancias, de la misma forma que en este estudio también del M-Pero Reduced, la administración de empaglifluocina disminuyó la rehospitalización ya fuera, sin sobrecarga de volumen o con sobrecarga de volumen. Y no quisiera acabar, dejar de mencionar un estudio que en nefrología ha impactado mucho, que es el DAPA-CKD, que es DAPA-Glifluocina en diabéticos y no diabéticos, porque estos resultados han sido espectaculares respecto a la progresión renal, como pueden ver, tanto en diabéticos como no diabéticos, tanto en pacientes con albuminuria importante o sin albuminuria, y tanto en pacientes con filtrado mayor de 45 o menor de 45. Y todo esto habla de beneficio renal a través de los mecanismos que probablemente puedan actuar en FEBI preservada y en otros, en pacientes con enfermedad renal crónica, insuficiencia cardíaca. Me van a permitir repetir esta diapositiva porque si ustedes se van y en la próxima consulta piden albuminuria a sus pacientes, yo me doy por satisfecho como misión aquí. Entonces, hay que pedir, pero les voy a dar unos argumentos. Vamos a darle unos argumentos para que por lo menos tengan claro por qué piden albuminuria. Miren, el DAPA-CKD, que eran pacientes con una tasa muy baja de insuficiencia cardíaca, 12, 14, 15% del estudio, la albuminuria se redujo un 40% tanto en diabéticos como en no diabéticos. Además, hay una cosa que es la regresión de la albuminuria. El paciente que tiene albuminuria, pues regresa y se recuperan las lesiones. Eso es realmente importante. Y además, en este estudio, DAPA-Glifrocina evita la progresión por una parte y favorece la regresión. Bueno, quiero acabar con esta diapositiva en la que existen unos mecanismos que ustedes conocen sobre peso corporal, presión arterial, inflamación, a nivel renal mejora de la natriuresis, disminuye la hiperuricemia, pero a nivel cardíaco hay muchos mecanismos que los van a comentar en la tercera ponencia, pero yo quisiera que todos estos mecanismos que ustedes conocen perfectamente bien y tienen aquí descritos en esta diapositiva, por no hacer largo, sobre todo basándose en el aspecto energético, van a mejorar el desacoplamiento de esta glicolisis, oxidación de glucosa, mejorando la eficiencia cardíaca. Y esta mejora de la eficiencia cardíaca va a ser efectiva en FEBI preservada, en FEBI reducida y en hipertrofia ventricular izquierda. O sea que probablemente los FEBI preservada quizá tenemos alguna sorpresa y yo les puedo anticipar que hay mecanismos que puedan actuar en ese nivel. De esta manera, con todas estas evidencias, lo único que nos queda es retos para decir por qué no utilizamos los ISGLT2 en la práctica clínica, barreras al uso, el coste no es, la inercia probablemente se ha comentado anteriormente en la mesa de debate, desconocimiento, si ustedes vienen a estas reuniones no pueden tener desconocimiento. Y de esta manera tenemos que hacer que los clínicos implementen los ISGLT2 en la práctica habitual. ¿Por qué? Porque les hemos dado suficientes evidencias. Gracias. Excelente, doctor Gorris, como siempre, por tu capacidad de síntesis y tocar temas realmente importantes para nefrología y para la cardiología. Cada vez el mundo cardiorrenal estamos absolutamente condenados a entendernos. Vamos a animar a todos los que nos están escuchando y viendo a que pongáis las preguntas para cada uno de los ponentes en el chat que intentaremos contestar al final de las tres presentaciones. Vamos a dar paso a la siguiente presentación por la doctora Miriam Sandín. Muchas gracias. Muchas gracias, Julio, por la presentación. Muchas gracias a la Sociedad Valenciana de Cardiología por haberme invitado a dar esta charla y especialmente al doctor Núñez, que fue quien me llamó y me encargó de este tema. Me preguntó o me dijo que tratase de responder mediante esta charla si creía que en un futuro iba a haber o íbamos a encontrar un beneficio del grupo farmacológico de los ISGLT2 de forma que pudiésemos aplicarlo y debiésemos aplicarlo a todos los pacientes y qué cosas o qué evidencias nuevas vamos a tener en un futuro inmediato y en un futuro próximo. Sabemos que los ISGLT2, ya lo ha comentado el doctor Górez y además lo sabemos porque venimos escuchando hablar de ellos hace más de cinco años en un grupo farmacológico que demostró muchísimos beneficios, sobre todo beneficios a nivel cardiovascular, también otro tipo de beneficios y eran beneficios que no eran esperados, fue una especie de serendipia, que es algo que uno encuentra bueno y favorable de forma sorpresiva cuando no lo espera y eso fue lo que pasó con este grupo farmacológico que no para de sorprendernos y no para de aportar información y beneficio en el ámbito cardiovascular, por eso a los cardiólogos y a los nefrólogos nos gusta tanto. ¿Qué nos depara el futuro? Bueno, pues si uno hace una búsqueda bibliográfica y se pone a buscar qué hay o cuántos estudios hay ahora mismo en marcha, pues podemos comprobar que con empaglifocina hay 273 ahora mismo, con dapaglifocina hay 346, hay 143 con canaglifocina, hay 35 con sotaglifocina y 32 con hertuglifocina. En total actualmente hay en marcha 829 estudios con ISGLT2, o sea que a poca información que obtengamos de algunos de ellos ya vamos a tener muchísima información. No todos los estudios están realizados en pacientes con diabetes, sabemos que estos fármacos inicialmente entraron en el escenario de práctica clínica para pacientes diabéticos y como ya he comentado nos encontramos de forma no esperada con beneficios a nivel cardiovascular y eso centró su importancia en la cardiología. Pero no solo estos estudios abordan pacientes con diabetes o en cardiología, sino que también se abordan otras especialidades. Hay muchísimos estudios en nefrología también, hay muchísimos estudios en neurología y muchísimos estudios a nivel digestivo que se centran a nivel hepático sobre todo y hay más, pero esto es una representación. Si uno hace una búsqueda y trata de ver qué estudios son los más interesantes en el mundo de la diabetes, pues ve que hay estudios que ya están completados y finalizados, pero todavía no sabemos cuáles son los resultados porque están ahora mismo en fase de análisis. Hay estudios ahora mismo que son activos y hay estudios que están en fase de reclutamiento y podemos ver que en cualquiera de las fases, en un futuro inmediato, como son los estudios completados o futuro más lejano, como son los que están ahora en reclutamiento, van a abordar temas muy diferentes como, por ejemplo, resultados en pacientes diabéticos con trasplante o resultados en pacientes diabéticos con tipo 1 o en diabetes gestacional, entre otros. Pero cuando uno se detiene a ver de esos 829 estudios cuáles son o por dónde van o en qué se orientan, pues uno se da cuenta que la mayoría de ellos se centran en el mundo de la cardiología, es decir, la cardiología se lleva el peso gordo de esos 829 estudios. La mayoría tienen en sus outcome primarios resultados y beneficios a nivel cardiovascular. Se mide lo que se mida. En cuanto a estudios que ya están completados o estudios en fase activa o estudios en fase de reclutamiento, también hay una amplia variedad y se abordan prácticamente todos los temas que se abordan en cardiología. No solamente hablo de beneficio cardiovascular en términos de mortalidad, como tratando de incidir en la evolución de la enfermedad de la diabetes, mejorando el pronóstico de la diabetes y de otros factores de riesgo, sino que se abordan otros temas. Se están realizando estudios muy amplios que abordan temas como la repolarización en el campo de las arritmias, como en pacientes tras angioplastia, como en resultados en términos de gasto cardíaco o grasa epicárdica y en temas de tanta actualidad como, por ejemplo, el implante de Tavis o población mucho más anciana y en pacientes posinfarto. Como me es imposible hablar de todos estos estudios, aunque es verdad que muchos son muy interesantes y van a aportar muchísima información, he hecho una selección de dos estudios de empaglifocina y tres estudios de apaglifocina, porque son claramente los dos ISGLT2 que más están investigando, que más evidencia han demostrado hasta ahora en beneficios de términos de beneficio cardiovascular, aunque todos los ISGLT2 que hay en el mercado han demostrado reducción de mortalidad en insuficiencia cardíaca, pero sí son los dos grupos o son los dos fármacos que más estudios tienen actualmente en marcha. ¿Por qué esperamos? Esto ya ha comentado algo el doctor Gorrid y la doctora Martina. Bueno, y Martina va a explicar esto mucho mejor que yo y con mucho más detalle, pero ¿por qué esperamos que haya beneficios? Como pueden observar, la mayoría de los estudios, aunque ya he comentado que los estudios en cardiología se están abarcando en todas las áreas, tanto en las arritmias como en hemodinámica, la mayoría se centran en pacientes con insuficiencia cardíaca, ya sea aguda, ya sea crónica, ya sean pacientes hospitalizados, en seguimiento. La insuficiencia cardíaca está muy, muy, muy presente en la investigación actual. ¿Por qué creemos o por qué hay esta importancia de la insuficiencia cardíaca y por qué esperamos todavía más resultados favorables y más beneficio que el que tenemos ya? Pues porque pensamos que va a haber beneficio también en la insuficiencia cardíaca con FEBI preservada. ¿Por qué? Pues porque se ha visto que de alguna manera los fármacos, los ISGLT2, pueden influir en el desarrollo de la enfermedad y pueden prevenir, pueden actuar antes de que aparezca la insuficiencia cardíaca y es ahí donde nos vamos a centrar. Actualmente el interés radica en eso, en ver si utilizando estos fármacos de forma precoz, no solo en prevención primaria, sino en prevención secundaria también, pero en fase aguda ya desde el ingreso podemos evitar y podemos enlentecer de alguna manera el desarrollo de la insuficiencia cardíaca. Desde que el paciente está sano y no tiene insuficiencia cardíaca, hasta la fase final de la insuficiencia cardíaca hay un transcurso de los años que puede ser mayor o menor dependiendo de las propias características del paciente, de la presencia o no de otros factores de riesgo y de otras alteraciones o patología cardiológica y no solamente intentar controlar esos factores de riesgo e intentar que la evolución de esas enfermedades que si se controlan más mal van a degenerar en insuficiencia cardíaca es lo que puede evitar la insuficiencia cardíaca. También aplicar fármacos que sabemos que de alguna manera han demostrado el beneficio en insuficiencia cardíaca en fases tempranas puede hacer y modificar la evolución de la enfermedad. ¿Por qué es así? No se sabe exactamente y Martina me ha intentado explicar esto mucho mejor que yo, pero en dos palabras diré que en modelos murinos de investigación en laboratorio se ha visto que los ISGLT2 son capaces de mejorar la función diastólica del ventrículo izquierdo, de disminuir la masa ventricular del ventrículo izquierdo, de disminuir la precarga y de favorecer de alguna manera el funcionamiento cardíaco y hacer que sea de una forma más óptima y esto podría estar implicado quizá en el mecanismo fisopatológico de la insuficiencia cardíaca con función sistólica preservada que como todos saben pues es un mecanismo que todavía no está muy aclarado. Tanto es así el interés que hay de este grupo farmacológico en la insuficiencia cardíaca en particular que Empaglifocina ha desarrollado un plan estratégico de estudios que aborda diferentes temas en torno a la insuficiencia cardíaca, ya he dicho crónica, aguda, en ingresados, en ingresados, con febi preservada y con febi reducida. Yo voy a centrarme en explicar, como ya he dicho antes, dos estudios con Empaglifocina, uno es el Emperor Preser, que está actualmente, bueno, acaba de terminar ahora mismo, pero todavía no tenemos los resultados, pero sí tenemos esperanza. Es un estudio que ha reclutado casi 6.000 pacientes en una población muy, muy, muy parecida, muy similar a la que se realizó o en la que se realizó el Emperor Reduce, que es el estudio realizado con la misma molécula, pero en pacientes con febi deprimida y, como ya he dicho, la población es muy parecida, difieren en que unos tenían la fracción de eyección por debajo del 40% y otros por encima y, además, en los pacientes con febi preservada, puesto que la función sistólica está conservada, tienen que demostrar que hay daño o alteración estructural en la ecocardiografía, ya sea por aumento de la aurícula izquierda o aumento en la masa del ventrículo izquierdo. El endpoint primario es el mismo que el del Emperor Reduce, que se basaba en el tiempo hasta la aparición de muerte de origen cardiovascular o muerte de origen por insuficiencia cardíaca y el endpoint secundario también es el mismo que se centraba en las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca. Si comparamos la población del Emperor Preser con otros estudios que se han hecho con otras moléculas diferentes que no son ISGLT2, el Paragon con Sacubitril, el Balsartan, el Charm con Candesartan y el Topcat con Eplerenona, podemos observar que la población es muy similar a la de todos estos estudios y quizá las únicas diferencias son que más pacientes en el Emperor Preser están en clase funcional 2, pero pocas diferencias más hay. Es muy similar, esta población es muy similar a la del resto de estudios en cuanto a alteraciones en la aurícula izquierda o en la masa del ventrículo izquierdo y FEBI y el 93% de los pacientes tenía daño estructural demostrado en la ecocardiografía. Tampoco hay diferencias en otros fármacos con los que se estuvieran tratando a estos pacientes y simplemente comentar que los pacientes que están reclutados en el Emperor Preser presentan quizá más tasas de anticoagulación y más tasas de mineral corticoides que los otros quizá porque es un estudio mucho más moderno y donde el tratamiento está más optimizado. El segundo estudio que voy a comentar con empaglifocina es el estudio Impulse, que es un estudio que no es muy grande, es un estudio pequeño, está empezando ahora y que va a tratar de determinar el beneficio de utilizar la empaglifocina ya desde el ingreso en pacientes con insuficiencia cardíaca aguda. Sabemos que cuando se inicia el tratamiento en el hospital mejora el pronóstico de los pacientes por varias razones, no solo porque actúe más sino porque de alguna manera se va a fomentar la adherencia en el tratamiento y el Impulse precisamente va a tratar de determinar si este inicio de forma precoz va a tener un beneficio en términos de reducción de mortalidad y de, tanto de causa global como de episodios en insuficiencia cardíaca. No solo va a evaluar a pacientes con insuficiencia cardíaca y FEBI preservada, como hacía el Emperor Reduce, también van a incluirse aquí pacientes con FEBI reducida, pero esperamos que arroje todavía más evidencia y que de alguna manera haya un dato más sólido para empezar a tratar a los pacientes ya desde el ingreso. Este es el endpoint primario que no me voy a detener a comentar y sí voy a comentar que es un estudio randomizado, aleatorizado, doble ciego y que va a tratar de comparar la estrategia de empaglifocina frente a placebo y simplemente tampoco voy a comentar los criterios de inclusión porque son muchos, pero sí los criterios de exclusión me parece importante comentar que los pacientes van a ser con insuficiencia cardíaca aguda siempre y cuando no tengan SOC cardiogénico, no tengan otras causas que estén descompensando la insuficiencia cardíaca, como por ejemplo un infarto agudo y no sean diabéticos tipo 1. En cuanto a los tres estudios con dapaglifocina, este es el primer estudio que voy a comentar que es el estudio PRESERV, HERF-Fellory, que es un estudio que también es pequeño que solo va a realizarse con 320 pacientes y que acabará dentro de unos meses y este no es tan similar o la población no es tan similar en su homónimo como el Emperor PRESERV si era en el Emperor Redux. Quiero decir que los pacientes del PRESERV, HERF-Fellory, no están calcados a los pacientes del DAPA-HF. Hay diferencias, de hecho hay una diferencia curiosa, es que los pacientes no son mayores de 18 años sino de 19, que esto me llamó muchísimo la atención pero es un dato curioso sin más pero si uno se detiene a ver los criterios de inclusión del HERF-Fellory PRESERV pues puede observar que son bastante más amplios que los que mostraba el DAPA-HF. Es un estudio que también es doble ciego, que va a comparar la estrategia de dapaglifocina 10mg frente a placebo y cuyo outcome primario también es diferente al del DAPA-HF porque este va a tratar de o se va a centrar más en el cuestionario de calidad de vida de la escala de Kansas City pero tiene muchísimos outcomes secundarios que no aparecían en el DAPA-HFellory, o sea que son bastante diferentes. El cuarto estudio que voy a comentar, que es el segundo estudio del DAPA-Tavi y ya me queda muy poco es el DAPA-Tavi, que es un estudio que trata de determinar, que está también, acaba de comenzar que trata de determinar si hay beneficio de la dapaglifocina en pacientes que vayan a ser sometidos a un implante de prótesis de válvula aórtica de forma percutánea. Estos pacientes tienen que tener estenosis aórtica, tienen que estar programados para cirugía de recambio valvular aórtico, no con cirugía sino de forma hemodinámica y tienen que tener además uno de los siguientes criterios, tienen que tener insuficiencia cardíaca con febio deprimida por debajo del 40%, ser diabéticos o tener una tasa de filtrado glomerular entre 20 y 25. Va a tratar de determinar, es un estudio randomizado que compara la estrategia de la dapaglifocina 10 miligramos frente al tratamiento convencional diurético que se utiliza en insuficiencia cardíaca en estos pacientes que la mayoría sabéis que son de edad avanzada y va a tratar de determinar un compuesto global de mortalidad o empeoramiento de la insuficiencia cardíaca. Y el último estudio que voy a comentar y con esto ya acabo es el DAPA-MI, es decir, la dapaglifocina en el infarto agudo de miocardio. Es un estudio muy amplio que va a englobar a muchísimos pacientes que acaba de comenzar, estamos empezando el estudio, pero es un estudio muy interesante. Se postula o quizás su hipótesis o la idea surgió en que en un subestudio que hay realizado con el DAPA-Herb-Felhury en la población, en un subestudio que hay que se centra en las diferencias en la edad, se observó que en todos los rangos de edad se podía observarse que la prevalencia de antecedentes de infarto agudo de miocardio era muy alta, especialmente alta en los pacientes entre 65 y 74 años en los que casi el origen de la insuficiencia cardíaca es la mitad, o sea, es decir, es insuficiencia cardíaca de origen isquémico en un 50% y por eso se trató o por eso el interés radica en evaluar si aplicar DAPA-Glifocina en fase aguda o en fase temprana en pacientes que tienen insuficiencia cardíaca y han presentado un infarto agudo de miocardio va a mejorar el pronóstico y va a evitar o mejorar la evolución de la insuficiencia cardíaca. Es un estudio randomizado que va a evaluar la estrategia de recibir DAPA-Glifocina 10 miligramos frente a placebo y como ya he comentado va a tratar de determinar la hospitalización y la mortalidad cardiovascular en los pacientes que han presentado un infarto agudo de miocardio y tienen signos y síntomas de insuficiencia cardíaca. Muchas gracias Miriam por la charla. 829 estudios es toda muestra del interés que está generando este grupo farmacológico. Vuelvo y repito, la revolución más grande desde el punto de vista de la farmacología cardiovascular en los próximos años. No entréis en la tentación de poner el fútbol que hemos dejado el plato fuerte para el final. Martina. Bueno, en primer lugar muchas gracias a la Sociedad Valenciana de Cardiología por la invitación y después de las excelentes presentaciones de mis compañeros de mesa pues vamos a intentar sacar el partido adelante. A mí me ha tocado hablar de los nuevos mecanismos de acción de los ISGLT2 y los nuevos escenarios clínicos en los que se perfila que puedan participar en un futuro. No tengo conflictos de interés. Y bueno, como tantas otras cosas en medicina, el afer de los ISGLT2 con la enfermedad cardiovascular empieza por casualidad, por serendipia. Y es que tenemos un concepto que en principio es un concepto simple. Tenemos una molécula que es capaz de bloquear selectivamente un receptor en la porción más proximal, del túbulo contorneado proximal y con ello eliminar glucosa y de manera aparejada sodio y agua con la orina. Esto nos produce un beneficio múltiple. Ya cuando se publican los resultados del EMPARREC, hace años y posteriormente con el DICLER, se ven beneficios cardiovasculares evidentes, que sobre todo se concretan en beneficios en cuanto a morbilidad por insuficiencia cardíaca, en reducción de ingresos por insuficiencia cardíaca. Por lo tanto, tenemos una molécula que tiene un efecto moderado sobre la hemoglobina glicada, muy análogo al de las gliptinas, que en el mejor de los casos tiene un efecto neutro a nivel cardiovascular. Tenemos una molécula que tiene un efecto muy moderado sobre peso y tensión arterial, que en realidad tiene poco peso en cuanto a reducción de eventos aterotrombóticos, siendo predominante el efecto en cuanto a reducción de eventos por insuficiencia cardíaca. Y vemos en estos ensayos pivotales ya que las curvas se separaban de manera muy precoz, antes de los seis meses, pero algo parece que no encaja aquí, ¿no? Debe haber efectos complejos que medien en estos beneficios a nivel cardiovascular tan espectaculares. Y esto se refleja, por ejemplo, en el hecho de que en la cohorte de pacientes que llevaban fármaco en el DAPA-HF, se ve que a los 28 días de inicio del fármaco el riesgo relativo del endpoint principal se reduce un 50%. Esto se va a concretar en forma de múltiples mecanismos que, desde luego, no comprendemos todavía y no sé si ya los comprendemos o alguna vez los comprenderemos y que vamos a intentar desentrañar en la charla. Y que son estos los mecanismos que llevan apareados estos nuevos escenarios que están tan de moda y que también intentaremos perfilar un poquito mejor. Hemos dividido la charla en dos partes. La primera son los mecanismos de acción clásicos. Posteriormente pasaremos a los nuevos mecanismos de acción con los que vamos a bajar prácticamente hasta el nivel molecular. Y finalmente acabaremos perfilando esos nuevos escenarios sobre los que ya la doctora Sandina ha hablado mucho. En cuanto a estos mecanismos de acción clásicos, inicialmente se creía que ese aumento del hematocrito que se observaba en los pacientes bajo tratamiento con ISGLT2 se debía a que los ISGLT2 aumentan la diuresis. Era una mera cuestión de hemoconcentración. Ahora sabemos que no. Que ISGLT2 puede tener un efecto directo a nivel de la cortical renal, de forma que los miofibroblastos regresan a fibroblastos y recuperan esa capacidad de producir eritropoyetino. En esta misma línea se pensaba que la pérdida de peso que se observaba con los ISGLT2 era debida una vez más a ese incremento de diuresis y ahora se sabe una vez más que no. Que lo que hacen estos fármacos es hacer que nuestro metabolismo, que nuestro organismo piense que están en una situación de estrés, en una situación de ayuno y por lo tanto favorece un estado hipercatabólico que entre otras cosas moviliza lípidos. En tercer lugar y una vez más, sabemos que ISGLT2 tiene un efecto, si bien es moderado, sobre la tensión arterial y se pensaba que, bueno, claro, baja la tensión porque hace que el paciente orine más. Bueno, puede que sea así. Pero también parece que hay un efecto modulador de los ISGLT2 sobre el sistema nervioso autónomo simpático en tanto en cuanto mejoran de alguna manera la homeostasis del endotelio, disminuyen la rigidez arterial y también modulan esa hiperactivación del sistema nervioso autónomo simpático que es tan típica de la insuficiencia cardíaca y que es tan deleteria. Aunque no me voy a detener en explicar esto porque ya el doctor Gorriz ha hablado largo y tendido sobre este tema, no podía dejar de mencionar el efecto hemodinámico de los ISGLT2 sobre corazón y riñón, que son uno, y cómo ese efecto sobre el riñón hace que mejore la hemodinámica del glomérulo y se reduzca esa hiperfiltración que es tan típica de pacientes con insuficiencia cardíaca, especialmente si son diabéticos. Ya entrando más en materia, sí que nos vamos a centrar en el papel del ISGLT2 como diurético. Y para ello traigo un ensayo que es el RESID, es un ensayo pequeño, son 23 pacientes. Y bueno, estos pacientes lo que hacían los investigadores era aleatorizarlos al tratamiento convencional con diuréticos de ASA más placebo versus tratamiento convencional más, en este caso en paglifocina. Lo que se veía era que a las seis semanas de tratamiento estos pacientes sí que veían aumentado el volumen total de diuresis, sobre todo en base a un aumento de la excreción de agua libre. En cambio, inicialmente sí que se observaba un incremento de la natriuresis que no era sostenido en el tiempo y probablemente esto se debe a que a medida que se va manteniendo el tratamiento existe lo que se llama un fenómeno de frenado que lo que hace es compensar a nivel del túbulo más distal ese aumento de natriuresis inicial. Curiosamente, tenemos unos fármacos que sí que es cierto que aumentan el volumen de diuresis, pero a lo largo de la cohorte del DAPHF no se observan diferencias que alcancen la significación estadística en la dosis de diurético de ASA que se empleaba en los dos grupos de tratamiento. Para intentar solucionar esta cuestión se diseña el LEMPA-Response, que es un ensayo clínico que se hace en pacientes con insuficiencia cardíaca, en este caso aguda. Lo que se hacía era aleatorizar a los pacientes a dos grupos y seguirlos durante 30 días. Los investigadores de este ensayo no fueron capaces de demostrar significación estadística en reducción de la escala visual de la disnea, tampoco en estancia media hospitalaria, en niveles de NT-ProBNP, pero lo que sí que se observaba era que hasta el cuarto día sí que había un incremento del volumen de diuresis. De una manera exploratoria sí que se pudieron demostrar significación estadística en el endpoint combinado de muerte, reingreso antes de los 60 días y empeoramiento de la insuficiencia cardíaca. Hay muchos ensayos en insuficiencia cardíaca aguda en marcha, pero probablemente la población del que más se parece a la del IMPA-Response es la del DICTATE y todavía estamos esperando resultados. En este mismo sentido, tenemos un grupo farmacológico que es capaz de aumentar el volumen de diuresis, pero no sabemos qué efecto tenía esto sobre los péptidos natriuréticos. Y para ello se diseñaron estos dos estudios, uno con dapaglifocina y otro con empaglifocina, en pacientes con insuficiencia cardíaca estable y disfunción ventricular. Y tras seguir los 12 semanas, los investigadores no pudieron tampoco demostrar diferencias en péptidos natriuréticos. Entonces, nos planteamos cómo es posible que haya fármacos que aumenten el volumen de diuresis, pero no tengan efecto sobre los péptidos natriuréticos. Y esto es interesante. La congestión es uno de los problemas a los que nos enfrentamos día a día. Y es clave entender que en insuficiencia cardíaca la congestión no está tanto en el espacio intravascular, sino en el intersticio. Este es un subanálisis del EMPA-Response en el que se veía que, a pesar de producir glucosuria, no aumentaba la osmolaridad de la orina. En cambio, lo que sí aumentaba de manera significativa a partir de las 72 horas era la osmolaridad plasmática. Con ello, y en base al mecanismo de acción de incremento de eliminación del agua libre, parece ser que lo que hacen los ISGLT2 es rellenar el plasma, o sea, rellenar el espacio plasmático. Y esta es la teoría que se postula como explicación para que no tengan un impacto sobre los péptidos natriuréticos. En este mismo sentido, hay experiencias experimentales, valga la redundancia, en las que a través de medidas realizadas con resonancia magnética parece que los ISGLT2 bajan también el sodio tisular. Es por esto que se dice que son diuréticos preferentemente intersticiales que no actúan tanto a nivel del espacio intravascular, sino a nivel del espacio intersticial y, por lo tanto, evitan esa hiperactivación neurohormonal que es tan típica de la insuficiencia cardíaca. Pasando al otro tema de moda, que son los ISGLT2 y el remodelado, pues bueno, partimos de un modelo animal, que es el modelo animal del monsinaí, que es con cerdos. Lo que hacían era producir infarto a través del hinchado de un balón en la descendiente anterior y estudiar los efectos que ello podía tener. Lo que vieron era, perdón, que tras realizar un seguimiento a dos meses, sí se producía una reducción de volúmenes ventriculares y, además, si vamos a mirar parámetros de remodelado, también se reducía de manera significativa con el grupo de empaglifocina comparado con placebo, biomarcadores como, por ejemplo, el ST2. De la misma manera, de manera más reciente, han presentado los estudios en cuanto a disfunción diastólica, tanto con mediciones por eco, por resonancia y mediciones hemodinámicas. Y no solo eso, sino que han observado una reducción de la fibrosis y una mejoría de las vías relacionadas con el óxido nítrico. Hasta el momento actual, la experiencia en humanos con los ISGLT2 daban resultados un poco contradictorios. Por un lado, a la derecha de la imagen tenemos el DAPA-LVH, que se hacía con pacientes diabéticos con hipertrofia ventricular izquierda, pero sin insuficiencia cardíaca. Y aquí, tras un año de seguimiento, sí que se pudieron demostrar diferencias en cuanto a la masa miocárdica. En cambio, a la izquierda de la imagen tenemos el REFORM, que es un estudio que también se realizó con DAPA-glifocina en pacientes con insuficiencia cardíaca, la mitad de los cuales estaban en Nija 1. Y en este caso, no se pudo demostrar cambios en volúmenes telesistólicos que eran el endpoint principal. La explicación de esto probablemente es que los pacientes del DAPA-LVH son pacientes que están en fases preclínicas y los pacientes del REFORM son pacientes que están en fases poco avanzadas de la insuficiencia cardíaca. De manera análoga al DAPA-LSVH tenemos el MPAHART, con una población muy similar y resultados también muy similares. Y con este background se presenta el MPAHART, que es un estudio que se publicó en enero de este mismo año, basado en esa experiencia en el modelo animal del Mount Sinai. Incluyó 84 pacientes, todos con FEBI por debajo del 50% y con insuficiencia cardíaca estable. Y en este caso, sí que se pudieron demostrar diferencias significativas en cuanto a reducción de volúmenes ventriculares y de una manera muy interesante, y aunque era un endpoint secundario exploratorio, mejorías de la capacidad funcional con endpoints como la mejoría en el consumo pico de oxígeno. Esta población de pacientes eran pacientes ya más avanzados. No había ese 50% de pacientes en Nija 1, y esa es un poco la explicación plausible de por qué aquí sí que se observaban diferencias en estos volúmenes ventriculares. Casi a la vez que el empatropism, se publica esta editorial en el JAK, que dice que este papel sobre el remodelado es la pieza del puzzle que falta, pero bueno, del puzzle faltan muchas piezas. Vamos a centrarnos ahora en los nuevos mecanismos de acción de los SGLT2. En primer lugar, vamos a hablar de qué papel tienen sobre la eficiencia energética. El corazón humano es un omnívoro metabólico, es capaz de utilizar cualquier sustrato, y en condiciones normales, en un corazón sano, del 60 al 90% de la energía proviene de los ácidos grasos. En insuficiencia cardíaca, el principal sustrato metabólico pasa a ser la glucosa, que es menos eficiente, y lo que hacen los SGLT2 es, de alguna forma, hacer un switch metabólico y hacer que el corazón sea capaz de utilizar preferentemente cetonas, que consumen menos oxígeno y nos aportan más ATP, y por lo tanto son el sustrato de manera más eficiente. Esto no es algo teórico, sino que si nos fijamos en modelos animales, vemos cómo en pacientes tratados con SGLT2 hay una menor extracción del resto de sustratos y en pacientes en el grupo control había mayor extracción de la glucosa. Y si nos fijamos en las enzimas metabólicas, vemos que en el grupo control, las enzimas que más se expresaban eran las enzimas limitantes de la glucolisis, como por ejemplo la piruvato de sidrogenasa. Mientras que si nos fijamos en el grupo tratado con SGLT2, las que más se expresaban eran aquellas enzimas que eran limitantes en la utilización de las cetonas, como por ejemplo las transferasas. Nos vamos a detener ahora en el nivel molecular, a nivel ya prácticamente celular. Sabemos que el calcio es vital para entender y para poder explicar el proceso de acoplamiento de excitación-contracción de la célula del músculo cardíaco. Para la correcta homeostasis del calcio tiene que haber una cantidad concreta de sodio en el citoplasma y si hay una insuficiencia cardíaca, lo que ocurre es que hay una mal función de las bombas de calcio y que por otro lado hay un incremento de ese sodio citoplasmático. Lo que hacen los SGLT2 de manera selectiva es bloquear la bomba de sodio hidrogenión y de esa forma se produce un incremento del sodio citoplasmático, con lo cual hay una mejor función de la homeostasis del calcio, lo cual favorece ese acoplamiento de la excitación-contracción dentro del músculo cardíaco. Ya para acabar, hay datos que sugieren que los SGLT2 podrían de alguna forma modular en las adiponectinas, reduciendo la leptina. Hace menos de un mes se publica este JAK que relaciona el volumen de la grasa epicárdica con la probabilidad de desarrollar insuficiencia cardíaca, tanto en mujeres como en hombres y especialmente en feo y preservada. Y como último mecanismo y brevemente, hay también experiencia preclínica que sugiere que estos SGLT2 de alguna forma modularían el inflamosoma y favorecerían que la apoptosis de aquellas organelas, sobre todo mitocondrias que ya están en desuso, en las cuales ya el equilibrio redox no es favorable y que pueden tener efectos deleterios en fibrosis, inflamación y remodelado. Brevemente vamos a dar unas pinceladas sobre los nuevos escenarios de aplicabilidad de estas moléculas. Además, una vez a lo largo de esta semana previa, se ha sentado ya la indicación de tratamiento de los SGLT2 en pacientes con insuficiencia cardíaca y feo y reducida. Los nuevos escenarios sobre todo son fundamentalmente dos, la insuficiencia cardíaca aguda y la insuficiencia cardíaca en feo y preservada. Insuficiencia cardíaca aguda tiene muchísimos trials en marcha. No nos vamos a detener a explicarlos ni mucho menos, pero vemos que a medida que nos desplazamos a la derecha en la tabla, el paciente es más estable. El paciente del DICTEIT es un paciente análogo al paciente del EMPULS en el que el fármaco se inicia en las primeras 24 horas, siempre durante el ingreso. Y de hecho, el EMPOINT son cambios en el peso corporal en relación a la dosis de diurético. Los pacientes del EMPULS son pacientes que ya están en la fase vulnerable de la insuficiencia cardíaca entre el día 0 y el día 5 y el seguimiento son 90 días con EMPOINT clínicos. Aquí se incluyen tanto pacientes con feo y preservada como pacientes con feo y reducida. Y los pacientes del SOLOIST son pacientes en los que el fármaco se inicia o de manera tardía durante la hospitalización o el 50% en las 48 primeras horas después del alta. Aunque este estudio se ha tenido que parar por problemas de financiación, sí que sabemos que iniciar la sotaglifocina tras un evento de insuficiencia cardíaca aguda al final de la hospitalización o precozmente tras el alta, pues bueno, ha demostrado significación estadística en la reducción de la mortalidad cardiovascular, las visitas a urgencias por insuficiencia cardíaca y el ingreso por insuficiencia cardíaca comparado con placebo. En cuanto a la feo y preservada, esto es lo que parece que va a pasar, que es un poco lo que ha pasado con la feo y reducida. Y fundamentalmente, yo destacaría dos estudios que no me voy a detener a explicar. Uno es el de LIBER con da paglifocina y el otro es el EMPEROR-PRISER con da paglifocina. Son estudios con un AN de 6.000 pacientes, estudios muy amplios, todos con pacientes con insuficiencia cardíaca estable, con feo y mayor a 40 y con un endpoint superponible, es de mortalidad cardiovascular y hospitalización por insuficiencia cardíaca. Cada vez hay más editoriales, más notas que se preguntan si estos ISGLT2 eran el Santo Glía, la bala de plata en la feo y preservada. Y bueno, este es un paper que se publicó el día 26 de junio, esta semana previa, que intenta un poco perfilar cuáles son esos mecanismos que van a contribuir a esos resultados que se esperan optimistas en los ensayos con feo y preservada. Ellos hablan de una modulación del sistema nervioso simpático, una reducción de la inflamación, una reducción del estrés oxidativo, como hemos venido comentando. Hablan también de que esa subpoblación de pacientes del EMPARREC, ese 10% de pacientes que tenían insuficiencia cardíaca y que no estaba tipificada, probablemente por los eventos que ocurrieron durante el estudio en esos pacientes, en ellos la feo y preservada esté bastante representada. Y recordemos que en esta población la significación estadística para la reducción de ingresos por insuficiencia cardíaca se alcanza en el día 17. No me voy a detener a comentar ello porque ya lo ha comentado perfectamente Miriam. Hay estudios en cardiopatía isquémica, en pacientes con infarto y en riesgo de desarrollar insuficiencia cardíaca y nos tendremos que esperar a 2023 para conocer los resultados de estos estudios. Como conclusión es simplemente decir que estos nuevos mecanismos de acción de los ISGLT2 se acercan progresivamente a explicar ese beneficio cardiovascular, particularmente para la insuficiencia cardíaca, y que una vez sentada esta indicación esta misma semana en tratamiento de feo y reducida se abren nuevos escenarios de aplicación de estos fármacos en el paciente no diabético que parece que fundamentalmente van a ser la feo y preservada y esperemos que la insuficiencia cardíaca aguda. Y nada más. Gracias. Bueno, gracias Martina por tu revisión exhaustiva. Desgraciadamente hemos quedado sin tiempo para las preguntas. Aquí hay una del doctor Valle que nos queda para una pregunta. Dos minutos hay que ser respetuosos con los compañeros de la próxima mesa. Aquí el doctor Alfonso Valle que sé que está en Madrid también tiene el poder de la ubicuidad para estar aquí con nosotros. Pregunta, doctor Gorris, paciente cardiorrenal, insuficiencia cardíaca, difusión sistólica, filtrado glomerular 15-30, ISGLT2, ¿sí o no? Sí. ¿Qué razones? Razones. Me he hecho breve. Si nos permiten. Vale. Sí. Tenemos dos minutos, José Luis. La doctora Miguel ha dicho suficientes razones porque muchos de estos mecanismos de beneficio, especialmente mecanismos energéticos, ocurren en pacientes con filtrados reducidos o no reducidos. Cridens tiene un subestudio en el que analiza de 30 a 45 y muestra beneficio renal igual, no tanto beneficio en glicada. Y os puedo decir que acabamos a publicar, como participo en el DAPA-CKD, un estudio que se ha presentado en el Congreso Mundial de Nefrología. DAPA-CKD con filtrados por debajo de 30, son 600 pacientes. Y de entrada muestra seguridad, que se va a publicar en breve. Y hay también beneficios renales. Por lo tanto, sobre todo en el slope de la creatinina. Creemos que son fármacos que sirven para mejorar el ISG de todo. Son fármacos que mejoran el beneficio cardiovascular y renal y de paso también bajan un poquito la glucemia. Perfecto. José Luis, ya una última que nos queda un minuto. Ha sido una pregunta para ambas, para Miriam y Martina. Te has mostrado muy positiva con respecto a las dos, con respecto al futuro, especialmente en los dos ensayos, tanto el Emperor Preserve como el Deliver, los grandes ensayos en Fe y Preservada, al hilo de las editoriales recientes. Os mostráis muy positivas. Primera pregunta para Miriam. ¿Eres igualmente positiva? Y si es así, ¿piensas que en un futuro próximo los ISGLT2 van a ser como las estatinas para el gran grueso de enfermedades cardiovasculares? Creo que sí. Creo que los resultados sí van a ser favorables en el Emperor Reduce y también en el Preserved Head Failure, que es el que he presentado yo. Y si se van a poder aplicar a todos los pacientes en el amplio espectro de la cardiología, pues quizá hay alguna patología en concreto o no, pero las gruesas, sí. Las que pueden degenerar en su mal control y en su mala evolución, como he dicho en la charla, en insuficiencia cardíaca, sí, especialmente los pacientes isquémicos, creo que van a obtener un beneficio porque vamos a poder detener y evaluar, modificar de alguna manera la evolución de la enfermedad y evitar que presenten insuficiencia cardíaca si lo aplicamos desde el principio. Y creo que sí va a ser favorable. Y Martina, has hablado de una mirada de mecanismos que yo ahora mismo no me caben en las dos manas. No sé realmente cuál es el mecanismo después de ver todo esto y estar en el mundo. Pues aún no tengo claro por qué esto funciona. Si tú tuvieses que elegir dos mecanismos por los cuales tú crees que es el mecanismo preponderante que explica el beneficio clínico de estos fármacos, ¿cuál elegirías? Probablemente el papel del ISGLT2 como diurético, como potenciador de los diuréticos de ASA y como diurético preferentemente intersticial sea importante. Y yo creo que la mejoría de la eficiencia energética y la mejor utilización de sustratos por el corazón parece que también es un mecanismo importante. Perfecto. Sin más, damos por finalizada. Muchísimas gracias a todos vosotros y damos paso a la siguiente mesa. Muchas gracias. ¡Garante a ti!